Oh Señor Dios, en esta nueva mañana que se despliega ante mí como un lienzo en blanco, vengo a ti con un corazón lleno de gratitud. Te agradezco por el regalo de un nuevo día, por la luz que ilumina mi camino y por la oportunidad de vivir y experimentar todas las bendiciones que has preparado para mí. Cada amanecer es un recordatorio de tu fidelidad y de tu amor incondicional. Gracias por las pequeñas y grandes maravillas que me rodean, por la vida que palpita en mí y por la posibilidad de ser un instrumento de tu paz y amor en este mundo. Te alabo, Señor, por el aire que respiro, por la calidez del sol que me abraza y por las promesas que se encuentran en este día. Reconozco que todo lo que tengo es un regalo de tu mano generosa, y por eso, me dispongo a vivir este día con un corazón agradecido, buscando siempre tu presencia en cada momento. En este instante, te pido que me llenes de fuerza interior. Fortaléceme, oh Dios, para que pueda enfrentar los desafíos que se presenten. Como dice el Salmo 27, 1, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Permíteme recordar que en ti encuentro mi fortaleza, que incluso en los momentos de dificultad, tu poder se manifiesta en mí. Que cada paso que de hoy esté impulsado por esa fuerza que sólo tú puedes proporcionar. Te imploro, Señor, que me rodees con tu protección divina. Hazme refugio bajo tus alas, como se menciona en el Salmo 91, 1, 2, donde se nos recuerda que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Guarda mi vida de peligros visibles e invisibles, y acompáñame en cada actividad que realice. Que tu presencia sea un escudo a mi alrededor, protegiéndome y guiándome en cada decisión que tome. En este nuevo día, también vengo ante ti en busca de orientación y sabiduría. Ayúdame, oh Señor, a discernir tu voluntad en cada elección que me presente. Que pueda escuchar tu voz en los momentos de incertidumbre y encontrar claridad en medio del ruido del mundo. Te pido que ilumines mi camino y que cada paso que desea conforme a tu propósito divino. Renueva en mí, oh Dios, la esperanza y la fe. En medio de las pruebas y tribulaciones que puedan surgir, que nunca me falte la confianza en ti. Como dice el Salmo 42 horas y once minutos, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Que estas palabras resuenen en mi corazón y me recuerden que siempre hay razón para esperar y confiar en tu bondad. Y, finalmente, en este momento de oración, quiero interceder por aquellos que me rodean. Te pido, Señor, que extiendas tu mano sobre mi familia, amigos y comunidad. Que cada uno de ellos sienta tu protección y fuerza en sus vidas. Que podamos ser un apoyo mutuo en oración, sabiendo que la unidad en ti nos fortalece. Gracias, Señor, por escuchar mi súplica. Estoy aquí, dispuesto a recibir tu guía y tu amor en este nuevo día que me has brindado. Amén. Te agradezco, Señor, por esta nueva mañana que me concedes, por la luz que ilumina mi camino y por las oportunidades que aún están por venir. Reconozco que cada día es un regalo divino y que en cada amanecer se renueva tu misericordia. Que mi corazón se llene de gratitud, sabiendo que tengo la chance de experimentar tu amor y tu gracia en cada instante. Invoco, oh Dios, la fuerza interior que sólo tú puedes proporcionar. En momentos de duda y dificultad, recuerda mi alma que, aunque el camino sea empinado, tú eres mi refugio y mi fortaleza. Como dice el Salmo 46, 1, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que esta verdad resuene en mi corazón y me impulse a enfrentar cada desafío con valentía. Te pido, Señor, que me protejas a lo largo de este día. Guárdame bajo tus alas y líbrame de todo mal, de los peligros visibles e invisibles que puedan acechar. Que tu mano poderosa me rodee y me defienda, como se expresa en el Salmo 91, donde encontramos la promesa de que, Él te librará de la trampa del cazador y de la peste destructora. Que esta protección me rodee y me brinde paz en cada paso que dé. Con humildad, busco tu guía y sabiduría en las decisiones que tendré que tomar. Ilumina mi mente y mi corazón para que cada elección que haga esté alineada con tu voluntad. Que no actúe impulsivamente, sino que cada paso esté fundamentado en la confianza de que tú diriges mi camino. Que el Salmo 119, 105 sea mi luz, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi camino. Renueva en mí, oh Dios, la esperanza y la fe. En momentos de incertidumbre, ayúdame a recordar que en ti siempre hay esperanza. Que mi corazón no se desanime, pues confío en tus promesas, que nunca fallan. Como dice el Salmo 42 horas y 11 minutos, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Que esta verdad me llene de nuevo de coraje y determinación. Extiendo mi oración, Señor, hacia aquellos que amo y a mi comunidad. Intercedo por la protección y la fortaleza de mis seres queridos, pidiendo que tu gracia los envuelva y les brinde paz. Que se sientan acompañados y sostenidos por tu amor. Recordando el Salmo 133, 1, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía, que nuestra unidad se fortalezca y que podamos apoyarnos mutuamente en cada paso de nuestras vidas. Señor, en esta nueva mañana, quiero elevar mi voz en agradecimiento. Gracias por el regalo de un nuevo día, por la luz que ilumina nuestro camino y por las bendiciones que aún están por venir. Reconozco que cada amanecer es una oportunidad divina para renacer, para vivir en tu amor y en tu gracia. Que mi corazón esté siempre dispuesto a reconocer tu bondad y a celebrar la vida que me has dado. Hoy, Señor, invoco tu fuerza interior en mí. Como dice el Salmo 18 32, el Dios que me ciñe de fuerza y quien hace perfecto mi camino. En tiempos de desafío, enséñame a encontrar en ti el poder que necesito para enfrentar cada obstáculo que se presente. Que mi espíritu sea renovado y fortalecido por tu presencia, y que cada paso que dé esté respaldado por tu divina energía. Te pido, oh Dios, que me protejas a lo largo de este día. Salmo 91, 1 nos recuerda que, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cúbreme con tus alas, guárdame de peligros visibles e invisibles, y permíteme caminar con la seguridad de que tu mano poderosa me sostiene. Rodéame de tu protección y haz que mi corazón encuentre paz en tu refugio. Señor, en este momento de oración, busco tu orientación y sabiduría. Como dice el Salmo 25, 4, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Guíame en cada decisión que deba tomar hoy, ilumina mi mente con tu verdad y ayúdame a discernir lo que es correcto y lo que está alineado con tu voluntad. Que mis pasos sean firmes y mi corazón esté en sintonía contigo. Renueva mi esperanza y fe, Señor. En los momentos de duda y dificultad, recuérdame que confío en ti, como se dice en el Salmo 42 horas y 11 minutos, porque te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Que mi espíritu esté siempre anclado en la esperanza que sólo tú puedes ofrecer. Que cada desafío sea una oportunidad para crecer en fe y para experimentar tu fidelidad. Finalmente, quiero interceder por aquellos que amo y por mi comunidad. Te ruego que extiendas tu mano protectora sobre ellos, que les desfuercen sus luchas y que les rodees de tu amor. Como dice el Salmo 133, 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que nuestras oraciones se unan en un clamor por unidad y fortaleza, y que todos sintamos el poder de tu presencia en nuestras vidas. Te agradezco, Señor, por esta nueva mañana que me regalas, por la luz que ilumina mi camino y por el aire fresco que llena mis pulmones. Cada día es una oportunidad para experimentar tu bondad y tu amor. Que mi corazón se llene de gratitud por las bendiciones que aún no he reconocido, por cada pequeño detalle de tu creación que me rodea. Gracias por la vida, por la familia, por los amigos y por las oportunidades que me ofreces. Te pido, oh Dios, que me concedas fuerza interior para enfrentar los desafíos que se presenten hoy. Como dice el Salmo 27, 1, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Que esta verdad resuene en mi ser, recordándome que en ti encuentro el poder para superar cualquier obstáculo. Que mi espíritu se fortalezca en momentos de incertidumbre y que mi fe se mantenga firme, sabiendo que no estoy solo. Con humildad, te solicito protección a lo largo de este día. Guárdame bajo tus alas, como dice el Salmo 91, 1, 2, donde encuentro refugio y seguridad. Protégeme de los peligros visibles e invisibles, de las malas influencias y de las tentaciones que puedan desviar mi camino. Que tu mano poderosa me rodee y me mantenga a salvo en cada paso que dé. Señor, en este momento de oración, busco tu guía y sabiduría. Ayúdame a tomar decisiones que estén alineadas con tu voluntad. Que mis pensamientos sean claros y mi corazón esté abierto a escuchar tu voz. Como se dice en el Salmo 32, 8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes seguir. Ilumina mi camino y dame discernimiento en cada situación que enfrente. Renueva, oh Dios, mi esperanza y mi fe. En momentos de duda, recuérdame que confío en ti, que eres un Dios fiel y que nunca me abandonas. Que mis ojos estén fijos en tus promesas, como se menciona en el Salmo 42 horas y 11 minutos, donde mi alma encuentre aliento y esperanza. Ayúdame a recordar que siempre hay luz al final del túnel, y que tu amor es constante y eterno. Finalmente, te pido que extiendas tu protección y fuerza a aquellos que amo. intercedo por mi familia, amigos y por todos aquellos que necesitan de tu ayuda en sus vidas. Que tu gracia descienda sobre ellos y que encuentren en ti el consuelo y la fortaleza que buscan. Que, juntos, podamos experimentar la unidad y la fuerza que provienen de tu presencia. Amén. Oh Señor, en esta nueva mañana, te agradezco por el regalo de un nuevo día. Reconozco que cada amanecer es una manifestación de tu amor y misericordia. Gracias por la luz que ilumina nuestro camino y por las bendiciones que aún están por venir. Que mi corazón se llene de gratitud, recordando que cada respiro es una oportunidad para glorificarte y vivir en plenitud según tu voluntad. Te invoco, oh Dios, en busca de la fuerza interior que sólo tú puedes proporcionar. Como el Salmo dice, el Señor es mi fortaleza y mi escudo, en él confía mi corazón, Salmo 28, 7. Que tu poder me sostenga en los momentos de dificultad y que, al enfrentar los desafíos de este día, sienta tu presencia fortaleciendo mi espíritu. Permíteme recordar que, en mis debilidades, tu fuerza se perfecciona. Hoy, clamo por tu protección divina. Que tus alas me cubran y me guarden de todo peligro, visible e invisible. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que tu sombra me rodee, brindándome seguridad mientras me muevo por este mundo. Protégenos de las adversidades y líbranos de todo mal, para que podamos vivir en paz y confianza. Te pido, Señor, que me guíes y me otorgues sabiduría en todas las decisiones que deba tomar hoy. Que tu luz ilumine mi camino, y que mis elecciones estén alineadas con tu propósito. Confía en el Señor de todo tu corazón, Proverbios 3 5, así que confío en que me dirigirás hacia el bien. Dame discernimiento para actuar con integridad y amor en cada situación que enfrente. Renueva, oh Dios, mi esperanza y fe. Aunque las circunstancias puedan parecer desafiantes, me aferro a tu promesa de que nunca me abandonarás. ¿El Señor es mi luz y mi salvación, de quien temeré? Salmo 27, 1. Que cada día sea un recordatorio de que, con fe, puedo superar cualquier obstáculo. Fortalece mi corazón y ayúdame a mantener la esperanza viva, sabiendo que en ti encuentro mi refugio. En este momento, también levanto mis oraciones por quienes me rodean. Intercedo por mi familia, amigos y la comunidad, pidiendo que tu protección y fuerza estén con ellos. Que cada uno sienta tu amor y cuidado en sus vidas. Recordando que, como dice tu palabra, donde hay unidad, allí ordenas bendición. Salmos 133, 3. Que nuestras oraciones se unan en un clamor por el bienestar de todos, y que juntos podamos ser un reflejo de tu luz en el mundo. Amén. Señor Dios, en esta mañana te venimos a buscar, elevando nuestras voces en súplica y gratitud. Te damos gracias por este nuevo día que nos regalas, por el amanecer que ilumina nuestro camino y por la oportunidad de vivir y experimentar tus bendiciones. Reconocemos que cada amanecer es un regalo divino, una nueva oportunidad para acercarnos a ti y para vivir con propósito. Que nuestra gratitud sea un eco constante en nuestros corazones, recordándonos que tu amor es la luz que guía nuestros pasos. Te invocamos, oh Señor, en busca de la fuerza interior que sólo tú puedes proporcionar. En los momentos de incertidumbre y desafío, recordamos las palabras del Salmo 46, 1, que dice que tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. fortalécenos, renueva nuestras fuerzas y ayúdanos a enfrentar cualquier adversidad que se presente en este día. Que en cada dificultad que encontremos, podamos recordar que en ti somos más que vencedores. Hoy, también venimos a pedir tu protección divina. Clamamos por tu cobertura sobre nosotros y sobre nuestros seres queridos. Que tu mano poderosa nos guarde de peligros visibles e invisibles, como dice el Salmo 91 horas y 11 minutos, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Que podamos caminar en seguridad y confianza, sabiendo que estamos bajo tu amparo. Señor, en este momento, buscamos tu guía y sabiduría. Cada decisión que tomemos hoy, queremos que esté alineada con tu voluntad. Te pedimos que ilumines nuestro camino y que nuestros pensamientos y acciones reflejen tu amor y tu verdad. Que el Salmo 32, 8 resuene en nosotros, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Dirige nuestros pasos, para que cada elección sea un paso hacia tu propósito. Renueva nuestra esperanza y nuestra fe, oh Dios. En momentos de duda y dificultad, queremos aferrarnos a ti, recordando que nuestra esperanza no está en las circunstancias, sino en ti. Como en el Salmo 42 horas y 11 minutos, podemos decir, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Que nuestra fe se fortalezca y que la certeza de tu presencia nos llene de paz y confianza. Finalmente, te pedimos que escuches nuestras intercesiones por aquellos que amamos y por nuestra comunidad. Que tu protección y fuerza estén sobre nuestros familiares y amigos, y que cada uno de ellos sienta tu amor y cuidado. Recordamos el Salmo 133, 1, que habla de la belleza de la unidad, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que nuestras oraciones se unan y que, a través de ellas, se fortalezcan los lazos de amor y apoyo entre nosotros. Gracias, Señor, por escucharnos y por ser nuestro fiel compañero en cada jornada. Que este día esté lleno de tu presencia, de tu paz y de tus bendiciones. Asterisco asterisco oración de la mañana, agradecimiento por un nuevo día asterisco asterisco amado Dios, en este nuevo amanecer, me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud. Te agradezco por la luz de este día que despuntas ante mis ojos, por el suave susurro del viento que acaricia mi rostro y por el canto de las aves que celebra la vida. Reconozco que cada nuevo día es un regalo de tu amor infinito, una oportunidad renovada para experimentar tu gracia y tu bondad. Hoy, en medio de mis ocupaciones y desafíos, quiero tomar un momento para detenerme y reflexionar sobre todas las bendiciones que has derramado sobre mí. Gracias por el don de la vida, por la salud que me permite levantarme de la cama, por cada latido de mi corazón que me recuerda que estoy aquí por tu voluntad. Gracias por mi familia, mis amigos y todos aquellos que me rodean, y por las conexiones que me llenan de alegría y esperanza. Te agradezco, Señor, por las lecciones aprendidas en el pasado, incluso aquellas que han sido difíciles, porque sé que cada experiencia ha forjado mi carácter y ha acercado mi corazón a ti. Hoy, elijo mirar hacia adelante con esperanza, confiando en que este día traerá consigo nuevas oportunidades para crecer, para amar y para servir. Como está escrito en el Salmo 118, 24, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Que mi corazón se llene de alegría y mi espíritu se renueve. Permíteme ver cada momento como una oportunidad para glorificarte y para ser un reflejo de tu luz en el mundo. Te pido, oh Dios, que me ayudes a recordar que, aunque pueda enfrentar dificultades, cada desafío es también una oportunidad para mostrar la fortaleza que tú me brindas. Que mi gratitud sea mi guía, y que en cada paso que dé, pueda sentir tu presencia acompañándome, dándome valor y fortaleza. Hoy, en este nuevo día, me comprometo a vivir con intencionalidad, a ser un instrumento de tu paz y amor en la vida de los demás. Que mis palabras y acciones sean un testimonio de tu bondad y de la esperanza que sólo tú puedes ofrecer. Señor, mientras me preparo para enfrentar lo que está por venir, ayúdame a mantener mi corazón y mi mente enfocados en ti. Que mi gratitud sea la brújula que me guíe y que me permita abrazar cada instante con alegría y humildad. Amén. Continúa con la invocación de la fuerza divina, oh Señor, en este nuevo día que tú nos has regalado, venimos ante ti con corazones agradecidos. Te damos gracias por la luz del sol que ilumina nuestro camino, por el aire fresco que respiramos y por las oportunidades que se nos presentan. Que cada bendición que nos ofreces nos recuerde la grandeza de tu amor y nos llene de gratitud. Al despertar, que nuestra mente y nuestro espíritu se llenen de positividad, preparándonos para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Invocamos tu fuerza divina, oh Dios todopoderoso. En momentos de incertidumbre y dificultad, recordamos las palabras de los salmos que proclaman tu omnipotencia. Te pedimos que nos fortalezcas, que nos des el valor necesario para enfrentar los obstáculos que se interpongan en nuestro camino. Que al confiar en ti, sintamos la seguridad de que no estamos solos, que tu mano poderosa nos sostiene y nos guía en cada paso que damos. Te suplicamos, Señor, que nos protejas contra el mal que acecha en este mundo. Que tu refugio sea nuestro lugar seguro y que, en cada adversidad, podamos hallar en ti la fortaleza y la paz que necesitamos. Meditamos en los salmos que nos hablan de tu protección y, con fe, nos cubrimos con tu sombra. Que nuestra mente y nuestro corazón estén en calma, sabiendo que bajo tu cuidado no hay lugar para el temor. Con humildad, buscamos tu sabiduría, oh Dios. En cada decisión que debamos tomar a lo largo del día, te pedimos que nos guíes y nos ilumines el camino. Que los salmos que claman por dirección divina resuenen en nuestra mente y nos acerquen a la verdad que sólo tú conoces. Con cada elección, que podamos ser instrumentos de tu voluntad, actuando con discernimiento y amor. Fortalece nuestro ser espiritual y emocional, oh Señor. Sabemos que en ti encontramos consuelo y renovación. Al meditar en los salmos que hablan de tu paz, abrimos nuestro corazón para recibir tu fortaleza. Que en cada situación, por difícil que sea, podamos enfrentarla con valor, sabiendo que tú estás con nosotros, renovando nuestras fuerzas como las del águila. Finalmente, intercedemos por nuestros seres queridos. Clamamos por su protección y bienestar. Que los salmos que piden salud y seguridad se conviertan en nuestra oración diaria por ellos. Que nuestra fe no sólo nos fortalezca, sino que también les alcance, creando un entorno lleno de amor, cuidado y esperanza. Que en este nuevo día, cada uno de ellos sienta tu presencia, y que juntos podamos caminar en tu luz, confiando en tu divina providencia. Oh Señor, en este nuevo día que me has regalado, me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud. Gracias por la luz del sol que ilumina mi camino, por el aire que respiro y por las oportunidades que se presentan ante mí. Cada amanecer es un recordatorio de tu amor y misericordia, y me fortalece para enfrentar los desafíos que puedan surgir. Que mi alma esté siempre dispuesta a reconocer tus bendiciones, y que mi actitud sea positiva y llena de esperanza. Te invoco, oh Dios, en busca de tu fuerza divina. Reconozco que en mis propias fuerzas soy débil, pero en ti encuentro el poder que necesito para superar cada obstáculo que se presente. Como dice el Salmo 18 32, el Dios que me ciñó de fuerza, y quien hizo perfecto mi camino. Que tu omnipotencia me rodee y me sostenga, recordándome que nunca estoy solo, y que confío en tu apoyo incondicional. Te pido, Señor, protección contra el mal. En este día, quiero refugiarme en ti, mi fortaleza y mi baluarte. Como se menciona en el Salmo 91, 2, diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Que tu mano poderosa me cubra y me resguarde de las adversidades y peligros que puedan acecharme. Fortalece mi paz interior, sabiendo que en ti encuentro seguridad. Dame, oh Dios, la sabiduría necesaria para tomar decisiones acertadas. A lo largo de este día, deseo caminar en la luz de tu verdad. Como dice el Salmo 25, 4-5, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame. Que cada elección que realice esté alineada con tu voluntad, aumentando mi confianza en el rumbo que debo seguir. Te ruego también, Señor, por fortalecimiento espiritual y emocional. A veces, las cargas de la vida pueden ser abrumadoras, pero en ti encuentro consuelo y renovación. Así como se expresa en el Salmo 23, 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, inunde mi ser y me permita enfrentar cualquier situación con valentía y determinación. Finalmente, elevo mis oraciones en intercesión por mis seres queridos. Te pido que los rodees con tu amor y protección, que los mantengas a salvo en tus brazos. Como dice el Salmo 121, 7, Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Que nuestra fe se fortalezca en conjunto, creando un entorno de amor y cuidado que refleje tu luz en nuestras vidas. Te agradezco, oh Señor, por este nuevo día que me regalas, por cada rayo de luz que ilumina mi camino y por las oportunidades que se presentan ante mí. Reconozco que cada amanecer es un regalo y, con un corazón agradecido, me dispongo a enfrentar lo que hoy traiga, sabiendo que tu gracia me acompaña en cada paso. Salmo 118, 24 resuena en mi ser, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. En este momento, invoco tu fuerza divina, oh Dios poderoso. Tu mano omnipotente es mi refugio y mi fortaleza en tiempos de dificultad. Cuando las pruebas se presenten, que mis pensamientos se dirijan a ti, recordando las palabras del Salmo 46, 1, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Confío en que, con tu poder, podré superar cualquier obstáculo que se interponga en mi camino. Te pido, Señor, que me protejas contra el mal y las adversidades que puedan surgir hoy. Que tu sombra me cubra y tu ángel de la guarda me rodee. En el Salmo 91, encontramos la promesa de tu protección, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que esta verdad me brinde la seguridad necesaria para afrontar el día con valentía y paz en mi corazón. Con humildad, busco tu sabiduría, oh Dios, para tomar decisiones acertadas a lo largo de este día. Que tu Espíritu Santo me guíe en cada elección, y que mis pasos sean dirigidos por tu mano amorosa. Recordando el Salmo 32, 8, que dice, Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, me aferro a tu promesa de dirección, sabiendo que en ti encuentro claridad y propósito. Señor, también clamo por un fortalecimiento espiritual y emocional. En momentos de incertidumbre, deseo que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene mi corazón y mi mente. Al meditar en el Salmo 23, reconozco que tú eres mi pastor y que en ti encuentro el consuelo que necesito. Renuévame, oh Dios, y ayúdame a enfrentar cada situación con valor y determinación. Por último, levanto en oración a mis seres queridos. Intercedo por su bienestar, protección y paz. Que tu amor los rodee y que cada uno de ellos sienta tu presencia en sus vidas. En el Salmo 121, encontramos la promesa de que tú guardas a tu pueblo, el Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Que esta verdad se manifieste en la vida de aquellos que amo, creando un entorno de amor y cuidado que refleje tu luz. Hoy, Señor, me entrego a ti, confiando en tu fuerza, tu protección y tu sabiduría en cada paso que dé. Amén. Te agradezco, Señor, por este nuevo día que me regalas, por el amanecer que ilumina mi camino y por las bendiciones que fluyen de tu mano generosa. Reconozco que cada instante es un regalo y que hoy tengo la oportunidad de experimentar tu amor y tu gracia en cada paso que dé. Permíteme llevar en mi corazón la gratitud, para que cada acción y cada palabra sean un reflejo de tu bondad. Que mis pensamientos se eleven hacia ti, recordando todas las maravillas que has hecho en mi vida y en la vida de aquellos que amo. Invoco tu fuerza divina, oh Dios, sabiendo que en ti encuentro el poder para enfrentar cualquier desafío que se presente en mi camino. Confiando en tus promesas, me aferro a los salmos que proclaman tu omnipotencia. Que mi corazón sea valiente y mi espíritu, firme, porque sé que tu mano me sostiene y que nunca estoy solo en mis luchas. Fortalece mi ser con la certeza de que tu presencia está conmigo, guiándome y apoyándome en cada momento. Te pido, Señor, protección contra el mal que pueda acecharme. Clamo por tu resguardo en este día, porque tú eres mi refugio y mi fortaleza. A medida que medito en las palabras de los salmos, encuentro consuelo en la certeza de que tu protección me envuelve. Que mi alma repose en la seguridad de saber que, bajo tus alas, estoy a salvo. Permíteme caminar con paz interior, sin temor, confiando en que tu luz disipa cualquier sombra que intente perturbar mi camino. Dame, oh Dios, la sabiduría necesaria para tomar decisiones acertadas a lo largo del día. Que tu guía divina ilumine mis pensamientos y mis acciones, para que cada elección que haga esté alineada con tu voluntad. Al buscar en los salmos tu dirección, deseo que mis pasos sean firmes y que cada decisión refleje la sabiduría que solo tú puedes otorgar. Que mi corazón esté abierto a escuchar tu voz y mi mente dispuesta a seguir tu camino. Fortalece mi espíritu y mis emociones, oh Señor, porque en ocasiones me siento débil y abrumado. Te busco en los momentos de incertidumbre, anhelando el consuelo y la renovación que solo tú puedes proporcionar. Al orar con los salmos que hablan de tu paz, deseo que tu presencia me envuelva, llenando cada rincón de mi ser con la serenidad que trasciende todo entendimiento. Que mi fe se fortalezca, y que, en cada situación que enfrente, pueda encontrar valor y confianza en tu amor inagotable. Intercedo también por mis seres queridos, pidiendo tu protección y bienestar sobre ellos. Que tu mano poderosa los guíe y los resguarde en cada paso que den. Al utilizar los salmos que claman por salud y seguridad, mi corazón se une al tuyo, creando un espacio de amor y cuidado en nuestras vidas. Que la fe que me sostiene se extienda a ellos, y que juntos podamos experimentar la plenitud de tu amor en nuestras relaciones. Te agradezco por escuchar mi oración y por la certeza de que estás presente en cada aspecto de mi vida. Que este día sea un testimonio de tu bondad y tu fidelidad. Amén. Oh Señor, en esta mañana, me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud, agradeciendo por este nuevo día que me brindas. Reconozco que cada amanecer es una oportunidad para renacer, para experimentar tus bendiciones y para descubrir los propósitos que has diseñado para mí. Que mi actitud sea de agradecimiento y que mi espíritu esté abierto para recibir todo lo que has preparado. En Salmo 118, 24 se nos recuerda que este es el día que has hecho, nos regocijaremos y nos alegraremos en él. Permíteme vivir cada momento con alegría y aprecio, siendo consciente de las maravillas que me rodean. Padre, en este día, invoco tu fuerza divina. Reconozco que sin ti, soy débil, pero con tu poder, puedo enfrentar cualquier desafío. En Salmos 46, 1 encontramos que tú eres nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Te pido que me fortalezcas y me des valor para enfrentar lo que venga, recordándome que no estoy solo, que siempre puedo confiar en tu apoyo incondicional. Te imploro también, Señor, que me protejas del mal. En un mundo lleno de incertidumbres y peligros, busco refugio en tu amor y en tu promesa de protección. En Salmos 91, 1, 2, se nos asegura que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que tu sombra me cubra y me resguarde de todo lo que pueda amenazar mi paz y bienestar. Que mi confianza en ti sea mi escudo y mi fortaleza. Te pido, oh Dios, sabiduría para tomar decisiones que honren tu nombre y me acerquen a ti. En momentos de duda, que tu palabra sea mi guía, como se menciona en Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Permíteme discernir correctamente y actuar con integridad, buscando siempre tu voluntad en mi vida. Señor, también busco tu fortalecimiento espiritual y emocional. En Salmos 23, 3, encontramos que tú restauras mi alma. Que en este día, mi corazón y mi mente estén alineados con tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdame a enfrentar las dificultades con valor, recordando que en ti encuentro consuelo y renovación. Que mi espíritu se levante y se fortalezca en tu presencia. Finalmente, quiero interceder por mis seres queridos. Te pido, Señor, que los rodees con tu amor y tu protección. En Salmos 121, 7-8, prometes que guardarás de todo mal y que protegerás sus vidas. Que cada uno de ellos sienta tu presencia, que sean cubiertos por tu gracia y que encuentren refugio en ti. Fortalece nuestra fe y une nuestros corazones en un ambiente de amor y cuidado mutuo. Te agradezco, Dios, por escuchar mi oración. Que este día esté lleno de tu luz, tu fuerza y tu protección. Asterisco asterisco oración de la mañana para la conexión con Dios asterisco asterisco amado Dios, en este hermoso amanecer, me presento ante ti con un corazón lleno de gratitud y anhelo. Te agradezco por la luz que se despliega en el horizonte y por la promesa de un nuevo día que se inicia. En este momento sagrado, te busco con toda mi alma, deseando una conexión profunda contigo, el creador de todo lo que existe. Te pido, Señor, que me sintonices con tu presencia divina, que me envuelvas en tu amor y tu paz. Permíteme sentir tu cercanía mientras el sol se eleva, iluminando el mundo que me rodea. Que cada rayo de luz sea un recordatorio de tu bondad y tu misericordia, guiándome en cada paso del día que comienza. En este instante, me detengo para escuchar tu voz en el silencio de la mañana. Ayúdame a discernir tu voluntad en medio de las distracciones y los desafíos que puedan presentarse. Que mi corazón se llene de sabiduría y claridad, para que pueda actuar con amor y compasión hacia los demás, reflejando tu luz en todo lo que haga. Te pido, Señor, que me fortalezcas para enfrentar las pruebas que puedan surgir. Que tu fuerza me sostenga, y que, al recordar tus promesas en los salmos, pueda encontrar consuelo y aliento en las palabras que han guiado a generaciones. Que mi fe se arraigue profundamente en ti, y que cada desafío se convierta en una oportunidad para crecer y acercarme más a ti. A medida que el día avanza, busco tu protección y seguridad. Que los salmos sean mi escudo espiritual, resguardándome de toda energía negativa y de los embates del mal. Te agradezco por la protección divina que ya has extendido sobre mí, y confío en que seguirás cuidando de cada uno de mis pasos. Te ofrezco mi corazón, mi mente y mi espíritu en este día. Que puedas ser un instrumento de tu paz, irradiando serenidad en cada interacción y decisión que tome. Guíame, Señor, en el camino que me has preparado, y dame la fortaleza para seguir adelante, siempre confiando en ti. Amén. Oh Señor, al amanecer de este nuevo día, me acerco a ti con el corazón abierto, buscando esa conexión divina que tanto anhelo. Permíteme sentir tu presencia envolvente, como un manto que me cubre y me protege. En este momento sagrado, sintonizo mi espíritu con el tuyo, pidiendo sabiduría y guía para enfrentar los desafíos que se avecinan. Que cada paso que de hoy esté alineado con tu voluntad, y que mi alma encuentre descanso en tu luz. Te agradezco, oh Dios, por los salmos que se convierten en mi escudo espiritual. En cada palabra, encuentro refugio y fortaleza. Que al recitar los versículos sagrados, se disipe cualquier energía negativa que intente perturbar mi paz. Que tu protección sea como un muro a mi alrededor, manteniéndome a salvo de los ataques que puedan surgir. En cada letra, siento la seguridad que proviene de ti, y confío en que tu amor me rodea en este día. Con un corazón agradecido, reconozco la protección divina que ya he recibido. Gracias, Señor, por cada momento en que me has guardado y por las bendiciones que has derramado sobre mi vida. Al abrir mis ojos a este nuevo amanecer, me siento fortalecido por tu gracia. Que mi gratitud sea un faro que ilumine mi camino, recordándome que estoy siempre bajo tu cuidado y que puedo confiar en ti en cada paso que doy. En las adversidades que puedan presentarse, vuelvo mi mirada hacia los salmos, donde encuentro palabras de aliento y fortaleza. Que cada desafío que enfrente no me desanime, sino que me impulse a recordar que en ti hallo la resistencia necesaria. Al recitar pasajes que hablan de valentía, me siento renovado, listo para enfrentar cualquier tempestad que pueda cruzar mi camino. Que mi fe se fortalezca y que mi espíritu se eleve, sabiendo que no estoy solo en esta lucha. Señor, en este momento de oración, imploro por paz y serenidad. Que la tranquilidad que proviene de ti inunde mi ser, ayudándome a establecer una base emocional estable. Que mi mente esté clara, mis pensamientos alineados con tu verdad, y que cada decisión que tome esté impregnada de tu sabiduría. Al enfrentar el día, deseo llevar conmigo esta paz, permitiéndome ser un reflejo de tu amor en el mundo. Finalmente, busco tu dirección y discernimiento para el día que se inicia. Que mis pasos sean guiados por tu mano, y que cada elección que haga esté iluminada por tu luz. Confío en que, al meditar en los salmos, recibiré la claridad que necesito. Hazme receptivo a tu voz, y que mi corazón siempre anhele seguir el camino que has trazado para mí. Que en cada encuentro y en cada tarea, puedas sentir tu guía, y que mi jornada sea un testimonio de tu bondad y fidelidad. Agradezco, oh Señor, por tu divina protección que me envuelve cada día. En este amanecer, reconozco tu mano guiadora sobre mi vida y me postro ante ti con un corazón agradecido. Te doy gracias por cada instante en que me has guardado de peligros visibles e invisibles, por cada vez que tu luz ha iluminado mi camino en medio de la oscuridad. Tu amor y tu cuidado son mi refugio, y en esta mañana me detengo a reconocer todas las bendiciones que has derramado sobre mí. Te agradezco por las veces que he sentido tu presencia en mis momentos de incertidumbre, por las oportunidades que me has brindado para crecer y aprender. Cada día es un regalo, y estoy consciente de que es a través de tu protección que puedo enfrentar lo que está por venir. Que mi corazón esté siempre alerta a tu voz, y que mis ojos vean la belleza de tu creación, recordándome que estoy rodeado de tu misericordia. Gracias, oh Dios, por los ángeles que envías a mi alrededor, por las manos que me sostienen en mis caídas y por las palabras que me inspiran a seguir adelante. Te agradezco por la paz que sobrepasa todo entendimiento, que llena mi ser y me permite enfrentar los retos con valentía. En cada susurro de la brisa y en cada canto de los pájaros, encuentro tu amor reflejado, en cada amanecer, tu promesa de un nuevo comienzo. Hoy, me entrego a ti con la confianza de que tu protección me rodea. Que cada paso que dé esté bajo tu cuidado, que cada decisión que tome esté alineada con tu voluntad. Abro mi corazón para recibir tus bendiciones, sabiendo que tú caminas a mi lado. Que mi fe se fortalezca en el reconocimiento de tu fidelidad y que mi gratitud sea un canto constante en mi vida. Permíteme ser un canal de tu amor y protección para los demás. Que mi agradecimiento no solo se quede en mí, sino que inspire a otros a buscar tu luz. Ayúdame a recordar que, aunque los desafíos puedan ser grandes, tu poder es aún mayor. Gracias por ser mi refugio y mi fortaleza, por cada día que me das la oportunidad de vivir bajo tu vigilante mirada. Hoy, me levanto con un corazón agradecido, listo para enfrentar el mundo, empoderado por tu amor y protegido por tu gracia. Que cada acción, cada palabra y cada pensamiento reflejen la luz de tu presencia en mí. Amén. Fortalece, oh Señor, mi fe en medio de las adversidades que puedan surgir en este nuevo día. En momentos de incertidumbre y dificultad, quiero recordar las palabras de los salmos, que me invitan a encontrar valor y resistencia en ti. Que cada desafío que enfrentes sea una oportunidad para apoyarme en tu fortaleza, sabiendo que no estoy solo, sino que estás a mi lado, guiándome y sosteniéndome. Permíteme, Dios, recitar salmos que hablen de la valentía y la confianza en tu poder. Que cada palabra resuene en mi corazón, recordándome que tú eres mi refugio y mi fortaleza, un auxilio siempre presente en las tribulaciones. Ayúdame a mantener la mirada fija en ti, incluso cuando las circunstancias parezcan adversas, y que mi fe se fortalezca a medida que te busco en oración. Que los salmos se conviertan en mi ancla en medio de la tormenta. Que en los momentos de duda, pueda recordar lo que has prometido, que no me abandonarás y que me levantarás cuando caiga. Infúndeme con el coraje de David, quien enfrentó gigantes con la certeza de que su victoria provenía de ti. Que yo también pueda enfrentar mis propios gigantes, confiando en que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Te pido, Señor, que me rodees con tu amor y protección, para que no me dejen desanimar las dificultades. Que cada versículo que recites se convierta en un recordatorio de tu fidelidad y de tu capacidad para transformar las pruebas en testimonios de tu gloria. Permíteme experimentar tu paz, aún en los momentos más difíciles, y que mi fe se convierta en un faro de luz para aquellos que me rodean. A medida que enfrento las adversidades, que pueda ver cada obstáculo como un peldaño hacia un mayor crecimiento espiritual. Que mi confianza en ti me impulse a seguir adelante, sabiendo que cada lucha que enfrento es una oportunidad para experimentar tu amor y tu poder en acción. Renueva mi espíritu, oh Dios, para que pueda ser un testimonio viviente de tu fortaleza en mi vida. En cada dificultad, que mi corazón se llene de esperanza y mi mente de claridad, recordando que en ti encuentro la fuerza que necesito para perseverar. Que mi fe se afiance en la certeza de que tú estás trabajando en mí, incluso cuando no puedo verlo, y que cada adversidad me acerque más a la plenitud de tu propósito divino. Que así sea, en el nombre de Aquel que es mi roca y mi Redentor. Amén. Oh Señor, en este amanecer, me acerco a ti con el corazón abierto y la mente dispuesta. Te agradezco por la luz de un nuevo día, por la oportunidad de conectarme contigo desde el primer instante. Que en esta conexión espiritual, puedas sentir tu presencia envolvente, guiando mis pasos y llenando mi ser con la sabiduría necesaria para enfrentar los desafíos que se presenten ante mí. Que cada respiración sea un recordatorio de tu amor y de la fuerza que me ofreces. En tu palabra, encuentro refugio y protección. Los salmos son mi escudo espiritual, y al recitar sus versículos, me armo contra las energías negativas y los ataques que puedan intentar perturbar mi paz. Que cada palabra me envuelva como un manto, brindándome seguridad y serenidad a lo largo de este día. Que tu verdad se convierta en mi fortaleza, y que en cada dificultad, encuentre en ti el consuelo que necesito. Te agradezco, oh Dios, por la protección divina que me has otorgado hasta este momento. Reconozco que cada día es un regalo, y que tu mano ha estado sobre mí, guiándome y cuidándome. Al elevar mi voz en gratitud, abro mi corazón para recibir más bendiciones y cuidados. Que mi fe se fortalezca en cada paso que doy, y que siempre pueda recordar las innumerables veces en que me has sostenido en momentos de incertidumbre. En tiempos de adversidad, recurro a ti, buscando la fortaleza que sólo tú puedes proporcionar. Los salmos me recuerdan que en ti encuentro la valentía para enfrentar cualquier prueba. Que las palabras de coraje y resistencia resuenen en mi interior, llenándome de ánimo y determinación. Que nunca olvide que con tu ayuda, puedo superar cualquier obstáculo que se presente en mi camino. Hoy, en este nuevo día, elevo mi intención hacia la paz y la serenidad. Te pido que me concedas tranquilidad en mi mente y en mi corazón. Que cada decisión que tome esté impregnada de claridad y calma. Que pueda enfrentar las situaciones con una actitud positiva, recordando que tu paz me acompaña en cada momento. Que la serenidad fluya a través de mí, permitiéndome ser un faro de luz y amor para aquellos que me rodean. Además, busco tu dirección y sabiduría para este día. Que en cada elección que haga, pueda discernir tu voluntad y seguir el camino que has trazado para mí. Que mis pensamientos y acciones estén alineados con tu propósito, y que pueda confiar en que estás guiándome en cada paso. Que la sabiduría que busco se manifieste en mi vida, brindándome el entendimiento necesario para navegar por las complejidades del día. Amén. Oh Señor, en este nuevo amanecer, me acerco a ti con un corazón abierto, buscando tu dirección y sabiduría para el día que comienza. Te agradezco por la luz de este nuevo día, por la oportunidad de respirar y de vivir. Permíteme conectarme contigo, oh Dios, en este instante sagrado, donde el silencio de la mañana se convierte en un refugio para mi alma. Que tu presencia me envuelva y me llene de energía divina, preparándome para enfrentar los desafíos que se presenten en mi camino. Te imploro, Señor, que me protejas con tu escudo sagrado. Así como los salmos son un refugio de fortaleza, que cada palabra que recite se convierta en una barrera contra todo mal y toda energía negativa. Que tu amor me rodee como un manto, brindándome seguridad y tranquilidad a lo largo de este día. Que cada versículo que pronuncies sea un recordatorio de tu poder y de tu fidelidad, actuando como un escudo espiritual que me defiende de las adversidades. Con un corazón agradecido, reconozco tu constante protección en mi vida. Gracias, Dios, por cada momento en que me has guardado y por cada bendición que me has otorgado. Al enfrentar este nuevo día, quiero recordar las veces en que me has sostenido, fortalecido y guiado. Que mi gratitud sea un testimonio de mi fe y un faro que ilumine mi camino hacia más bendiciones. Que nunca falte en mí un espíritu de agradecimiento, reconociendo que, en cada paso, estás a mi lado. En las dificultades que puedan surgir, Señor, que los salmos sean mi ancla. Ayúdame a recordar que en ti encuentro la fortaleza que necesito. Cuando sienta el peso de la adversidad, que las palabras de aliento y coraje contenidas en tus escrituras me inspiren a seguir adelante. Que mi fe crezca en cada prueba, recordándome que tú eres más grande que cualquier obstáculo que enfrente. Que mi corazón se llene de ánimo y resistencia mientras confío en tu providencia. En este momento de oración, dirijo mi intención hacia la paz y la serenidad. Que tu tranquilidad inunde mi ser, disipando toda ansiedad y preocupación. Permíteme enfrentar el día con una mente clara y un corazón sereno, sabiendo que cada momento está en tus manos. Que la calma que proviene de ti me acompañe, permitiéndome actuar con sabiduría y amor en cada situación que se presente. Finalmente, clamo por tu dirección y sabiduría, Señor. Que cada decisión que tome esté guiada por tu luz divina. A medida que medito en los salmos, que mi mente se abra a tu conocimiento y mi corazón se llene de discernimiento. Confío en que tú me mostrarás el camino correcto, en cada elección y en cada paso. Que tu voz resuene en mí, guiándome hacia oportunidades que me acerquen a tu propósito. Amén.